Arriba cuando te caes Suele decirte un amigo Y tu copa levantaste Cuando brindaste conmigo Arriba cantan las aves Viví flamean las banderas Arriba no hay quien te pare Porque no existen fronteras Arriba, arriba yo quiero ver Todo mi pueblo cantando Toda mi gente bailando Alegre los quiero ver Arriba, arriba para vivir Con alegría la vida Y así cerrar las heridas Para poder ser feliz Arriba mi pueblo Arriba mi pueblo Los invito para que juntos Recorramos los maravillosos Caminos de nuestra tierra Bienvenida Gente de mi pueblo Arriba, arriba para vivir Amén 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 En esta nueva entrega En esta nueva entrega de nuestro programa, vamos viajando al Departamento General Ortiz de Ocampo, donde nos esperan los llanos de La Rioja, testigos implacables del paso del tiempo y la historia heroica de nuestros antepasados. Tanto los pueblos originarios como los criollos, pero también son heroicos los esfuerzos de los habitantes actuales para seguir construyendo la historia y dotar al Departamento de oportunidades, sobre todo para los jóvenes que no quieren emigrar, que se quieren quedar y apostar por una Rioja grande y productiva. Gracias por ver el video. 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 Yo soy Juan Carlos Corzo, del Departamento General Ortiz de Ocampo, Intendente. Fundada a la vera del Ferrocarril, en 1820, por el Capitán del Ejército Riojano, José Amador Montiveros. Mi nombre es Luis Quintero, soy oriundo de aquí de Milagro y me han convocado para hablar de la historia del pueblo. Milagro viene originalmente de Milagro. Milagro viene originalmente del nombre Valde del Milagro, una merced de tierra dada a un capitán del ejército riojano, don Amador Montiveros. En la época en la época en que el ejército riojano buscaba que los habitantes habitan la zona esta que era deshabitada, porque originalmente la población nuestra estaba asentada en la sierra, en la falda serrana y sobre el cordón montañoso. Entonces, como el ejército riojano se financiaba de vacas, que eran todas orejanas, sin dueño, entonces comenzaron a distribuir mercedes para que los propietarios amansen las vacas. Entonces, los propietarios de las mercedes, aquí en la zona llana, todos tienen vinculación con los mandos militares. En este caso, el capitán Amador Montiveros recibió la merced Valde del Milagro en la época del gobernador Dávila, estamos hablando de 1820. La merced Valde del Milagro Después, por una cuestión del lenguaje, la gente comienza a decir el milagro, simplemente, y después por una ordenanza municipal se le saca el artículo. Es decir, que Milagro se llamó Valde del Milagro originalmente, el milagro después, estación Milagro durante el ferrocarril, y después con una ordenanza se le saca el artículo y queda el milagro solamente sin el artículo el. Es decir, que el nombre nuestro data de la ocupación de esta zona. Que el nombre de la merced tiene que ver también con una cuestión, un determinante histórico para nosotros, que es la búsqueda de agua. Es decir, que se consideró el hallazgo de agua a través de un pozo de Valde como un milagro. Entonces, por eso el nombre, Valde del Milagro. Yo escribí un libro sobre los orígenes de Milagro. Uno de los capítulos trata de reconstruir la historia de Milagro porque nosotros tenemos un vacío en la historia de La Rioja. Se trató de reconstruir a través de lo que dicen los títulos de escritura, digamos, los títulos de posesión. Entonces no se ha hecho todavía un milagro, una especie de homenaje donde está la ubicación correcta, o sea, la ubicación geográfica del lugar, el punto de Valde del Milagro, sí lo tenemos identificado. Pero sí se han hecho en el pueblo diversos homenajes, como en este que estamos presenciando ahora, que tratan de evocar el origen de Milagro. Que no tiene origen en un aljibe, en la concepción colonial que nosotros tenemos de la construcción de un aljibe. sino en un pozo de Valde. El pozo de Valde es un pozo hecho por el hombre que puede llegar a más de 100 metros de profundidad, buscando en las entrañas de la tierra las napas freáticas. Y Milagro, su historia está condicionada, Milagro y toda la zona aledaña, por estos pozos que son los que dan origen a los puestos y al asentamiento de la población a partir del hallazgo de agua. Así que estos homenajes alegóricos a Milagro tratan de evocar el nombre del pueblo, pero la verdad que Milagro tiene origen en un pozo de Valde. Milagro Tiene tres patrones económicos, tres patrones económicos, El primero, que fue el motivo de la ocupación por parte de los habitantes de la zona circundante, que fue la cría de ganado. El ganado se criaba aquí de forma muy prodigiosa por las condiciones climáticas. Nosotros teníamos un bosque virgen de algarrobos y quebrachos, que es lo más sobresaliente de la flora nuestra. Entonces, eso hicieron que tuviese un clima muy propicio para la proliferación de hacienda. De aquí han salido los ganaderos más poderosos de la provincia, porque la verdad que este pueblo es el centro, digamos, de toda esta geografía tan pródiga para la cría de vacas. Con la irrupción del ferrocarril, se sustituye la economía ganadera por la tala del bosque. Es decir, que pasamos de una economía tradicional, primaria, como es la cría de vacas, a la tala del bosque. También los propietarios de hacienda comenzaron a vender sus vacas y a invertir en la tala de bosque. Durante todo el periodo que duró unos 70 años, se sacaron 65 millones de toneladas de bosque de esta zona, lo cual, la consecuencia, la primera consecuencia fue que lesionó de muerte el proceso vital de la ganadería. Es decir, el ambiente donde se criaba el ganado fue exterminado por esta explotación. Entonces se alteró el régimen de precipitaciones y la fertilidad del suelo en las pasturas. Es decir, que la lesión que le provocó esa tal indiscriminada proceso ganadero liquidó, digamos, ese proceso histórico. Tuvimos un proceso ganadero, luego un proceso forestal, que en el año, más o menos, después del año 70, se agota el bosque y comienzan a cerrarse las líneas ferroviarias. Y se cierran los ramales en casi todo el país y Milagro, sobre todo con una población tan grande, queda sin horizonte económico. Los muchachos más jóvenes no tenían otra alternativa que hicieran las provincias vecinas en la época de cosechas, hasta que aparece la democracia en el 83. La democracia instaura otro sistema económico, que fue el del empleo público. Con relación a su población, Milagro ha sido el pueblo que mayor cantidad de empleados públicos ha tenido. Casi el 20% de la población, la totalidad de la mano de obra activa, trabajó en el Estado durante una época. Es decir, que primero fuimos ganaderos, luego fuimos obrajeros, y finalmente empleados públicos, que fue el sistema económico que pudo subsanar a aquellos otros dos. Y estamos en ese proceso ahora, lenta recuperación del bosque, que probablemente nos vuelva a recuperar el sistema económico histórico, que es la cría de Hacienda Vacuna. En el próximo bloque continuamos con más Gente de mi Pueblo.